Hace ya seis meses del lanzamiento de Cruz Roja Responde y desde el área de educación pusimos todo el esfuerzo para adaptar nuestras actividades y responder a la necesidad tanto de niños y niñas como de jóvenes. Por una parte empezamos a pensar en cómo podríamos hacer este apoyo educativo a distancia. De ahí surgió promoción del éxito escolar en telepresencia, tanto para niños y niñas como para jóvenes. De esta manera haríamos que tuvieran por una parte ese apoyo educativo y seguimiento para que nadie se quedase atrás. Por otra parte tenemos grandes retos como sería la parte de innovación, ya que tenemos que seguir fomentando esas competencias digitales para el voluntariado y para nuestros usuarios y usuarias. Y por otra parte seguir mejorando nuestros proyectos para poder seguir realizándolos de forma online. Más allá del COVID-19 también es necesario seguir formando en otras temáticas, como por ejemplo podría ser el feminismo y la prevención de la violencia de género, el acoso escolar y la convivencia en positivo y el racismo y cómo vivir en una sociedad mucho más diversa. Por ello desde el área de educación y desde Cruz Roja Juventud seguiremos trabajando en esta formación para todos y todas vosotras. Gracias. 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 Gracias.